Desde el 27 al 29 de agosto en el Salón Comunal de La Palma en Puerto Jiménez se realizará el Costa Rica Festival Internacional de Cine con 88 películas en competencia y en exhibición. Fernando Chávez, el director artístico de este festival, conversó con TV Sur Noticias sobre esta actividad. El Costa Rica Festival Internacional de Cine es un evento que se organiza anualmente de parte del Centro de Cine, que es parte del Ministerio de Cultura y Juventud, para promover cine que no necesariamente tiene oportunidad de llegar a nuestras salas de cine o a difundirse en nuestro país por el tipo de cine que es. Cine independiente, cine digamos un poco más atrevido artísticamente. Entonces lo que nos da la oportunidad de conocer estas manifestaciones cinematográficas diferentes que no siempre tenemos la oportunidad de ver. Por otro lado, es una de las plataformas principales para el cine costarricense, o sea, propiamente para el cine que se hace en nuestro país. También explicó acerca de esas 88 películas que estarán en competencia y también se podrán observar. El festival se centra sobre todo en dos competencias. La competencia nacional de cortometraje, que es para películas contadas en formato corto, solo costarricenses, y la competencia centroamericana y caribeña de largometraje, que es para películas ya en un formato más largo y que implica películas de los países de Centroamérica y el Caribe hispanoparlante y de Centroamérica. Volver a realizar un festival de este calibre en medio de la pandemia es uno de los grandes retos. Este año teníamos la expectativa de primero poder realizarlo del todo, o sea, poder tener la oportunidad de volver a contactar con nuestro público, de volvernos a encontrar. Y por dicha se pudo hacer de una manera segura, gracias al protocolo de reactivación de salas de cine que desarrollaron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, que nos dio los insumos para poder realizar las proyecciones de manera segura, digamos, que la gente se sintiera segura de este modo. Y aparte de poder realizar, o sea, vamos a ver, poder realizarlo era lo principal, eso era lo que más nos preocupaba, poder tener esa oportunidad de regresar. Pero una vez que lo logramos, también queríamos, por supuesto, mostrar a la gente películas de la mejor calidad posible, mostrar cine diferente que motivara conversaciones distintas, que motivara discusiones, encuentros, diálogos. La Palma de Puerto Jiménez en Golfito será un escenario perfecto para esta propuesta que va directo a los amantes del cine. En La Palma vamos a estar el último fin de semana de agosto y vamos a tener las películas Aurora y Objetos Rebeldes, así como una selección de cortometrajes costarricenses que forman parte de la Selección Nacional de Cortometraje. En total, nosotros vamos a estar ahí con proyecciones el 27, el 28 y el 29 de agosto. En el Salón Comunal, ahí vamos a tener las funciones y además de funciones, vamos a tener un taller de apreciación de cine. Todas las actividades, hay que recordarlo, son gratuitas. Entonces las personas nos pueden acompañar sin ningún costo. En este festival se presentarán largos, cortos y medios metrajes.